Bueno, tenemos muchas cosas para analizar de lo que sucedió. Arrancamos con qué le parece con Natalia Oren. Me parece que Toma, hablando de derechos humanos, es como... es surreal. ¿O no? Toma, recordémosle a los chicos, que por ahí nos ven los chicos jóvenes. Toma, pero Toma, es el tren fantasma más espantoso. Es un personaje nefasto. Fue jefe de la sede de Menem. Está ahora... ahora está vinculado con la inteligencia ilegal de... Con Dualdes. Con Dualdes, fue en 2002-2003. Peor. Digamos, peor. Porque Dualdes tiene dos muertos encima. Ahora está vinculado con la inteligencia ilegal de Macri. Digamos, escuchar a Toma, hablando de derechos humanos, a mí me pone... Igual es muy interesante también cómo corre la discusión por qué le echan la culpa a Kirchner. Y esto fue una investigación periodística que publicó un diario, Tiempo Argentino, conducido por un montón de periodistas respetables, con la dirección de Roberto Caballero, digamos. No tiene nada que ver Kirchner ahí. Es decir, como para... al no contestar, lo que hacen es tirar un tema que no tiene nada que ver y echarle la culpa a Kirchner, cuando en realidad, si quieren, pueden decir no, no quiero contestar, me parece un tema muy complejo, pero no echarle la culpa a alguien. Bueno, se nos llenó el montonero del programa. Yo quería hablar de la masturbación y... Yo quería hablar de la puñita, del médico, del médico de América, que es gangoso, detoso, que está todo así. No, pero es que es pediatra, habla para los más chiquitos, habla para los más chiquitos por eso. Una pregunta, a los que son padres, ¿hablan con sus hijos del... No, no, no hablan. Sí, sí. No, ¿de qué? ¿Hablan así no con las pibes o no? ¿Hablan así del tema sexual? Todavía no porque es muy chiquita, pero después supongo que... Sí, sí, yo sí, yo tengo un hijo adolescente y es un tema recurrente. Pobrecito tu hijo. Mi mamá nunca me habló, eh. Mi mamá nunca me habló, mirá cómo queda. Igual... Loco. Igual que zarpá a Mercedes Martí que le dijo la masturbación, pero solos la tiene que hacer. No, ahí se está acostumbrada a creer entre gente. No, no, no tiene la experiencia que quiere. Me traje un amigo que me voy a hacer una paja, le digo. ¡Como diría Torrente! ¡Como diría Torrente! ¡Como diría Torrente! ¡Nos hacemos unas pajillas! Bueno, ¿los montoneros quieren decir algo? No, no, no. Bueno, vamos a ir a... Pará, la guerra, volvemos al tema, amor. Bueno, la guerra, Clarín versus Tinelli, capítulo 2. Ahí va, ven. Capítulo 2. Parece que Clarín le está marcando los tapones en el tobillo a Marcelo Hugo Tinelli. Eso no se hace con el muchacho de Bolívar. Recuerden que es bolivariano. Clarín versus Tinelli, vamos al informe. Clarín versus Tinelli, capítulo 2. Primero habló Marcelo. ¿Votaste a Kirchner alguna vez o a Cristina? Sí, sí, lo voté. ¿Lo volverías a hacer? Sí, tranquilamente. ¿Cómo lo ves a Argentina? Me gusta. Yo creo que estamos muy bien. Yo soy una persona con mucha esperanza en Argentina. Después vino el reto Mañeto. No, no hagas kirchnerismo en el 13 porque si no yo quedo como un boludo. Héctor Mañeto. Luego llegó el ataque del suplemento. Problemas, otra vez conflictos dentro de lo que es el grupo Clarín con Ideas del Sur, más precisamente con Marcelo Tinelli. Hoy la tapa de Clarín Espectáculo fue Alto Juego, que es el programa que debuta hoy en Telefe con Guido Casca. Lo extraño es, primero, el despliegue que le dan al programa que hoy debuta y que va a competir con Tinelli. Y ahora, Marcelo tira un mensaje subliminal. Felicitaciones a Nica, a toda la gente que ha hecho la película, espectacular. Y cada día mejor los chistes en la nación, todo acá, espectacular. Si piensan que me puse un toque gaturro y que le hay demasiado entre líneas, recordemos lo que decía Marcelo en su programa hace tan solo un Mundial atrás. Después de ver cómo Tinelli elogiaba efusivamente a la nación, el suplemento de espectáculos de Clarín puso casualmente en su tapa del domingo, el día en el que se vende la mayor cantidad de ejemplares del diario, justamente a la competencia de Marcelo, suplemento de espectáculos de Clarín. Si entre hermanos se pelean, Caín y Abel, la nueva telenovela de Telefe que irá a las 22.30 horas. Y fíjense en el mensaje oculto que hay en el título. Si entre hermanos se pelean, consultémosle mejor a una especialista en la táctica y estrategia de la guerra. Tinelli tiene lista. Tinelli tiene lista, lo fue siempre y está bien. Así como Clarín, siempre fue clarinista. Ahora está un poco... Sí, bueno, está golpeado. Bueno, por eso lo quieren involucrar a él. Clarín está golpeado y quiere que todos sus soldados jueguen la guerra a la guerra con Edwin. Hoy es el tipo más importante de Canal 3. No importa cómo lo haya hecho. Hoy quiere ser ir a Clarín, sacá la Tinelli. A vos te gusta un poco que lo sacudan a Clarín. Sí, claro. A vos no me gusta. Que a vos no. No, a vos te joder. A vos me gusta que lo sacudan un poco. Pero por qué... Lo que pasa es que siempre la tuvieron así de larga. Ahora la siguen teniendo larga, pero adentro. Les recuerdo que Tinelli no es el primer caso de un rebelde entre las filas del ejército Clarín. Mucho peor fue cuando el soldado Lío olvidó de rescatarse. Una juventud comprometida con su realidad es mucho mejor que aquella que pretende mostrar los canales del monopolio, del monopolio y de... bueno. Sería bueno que lea los mensajes Lío antes. No, 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 no. ¿Está dispuesto Clarín a deshacerse del Schwarzenegger de su comando? ¿Al Rambo de su Vietnam? ¿Al Curly de sus chiflados? ¿Y cómo vienen de artillería, Jorge? Clarín está obsesionado por voltear a Kirchner. Desesperado. Yo creo que le está todo hinchando por el esteno hoy. ¿Te parece realmente? ¿Te parece? A ver, ¿te parece que le pueden estar deseando? Es una manera de decir. No, no creo que le deseen. Pero, bueno, me pregunto a Che cómo está. Clarín, un episodio que puede reabrir en el PJ el debate sobre la candidatura K por Eduardo Van Der Kooij. Un accidente en la carótida puede ser circunstancial, pero la reiteración de un episodio serio en el sistema circulatorio siete meses más tarde podría convertirlo circunstancial en crónico. Ese diagnóstico permitiría arrojar dudas sobre la posibilidad de que Kirchner pueda continuar. Yo creo que le está todo hinchando por el esteno hoy. ¿Te parece realmente? ¿Te parece? A ver, ¿te parece que le pueden estar deseando? Es una manera de decir. No, no creo que le deseen. Pero, bueno, me pregunto a Che cómo está. Joder. Bueno, y en esta pelea, Marcelo, ¿cómo juega? Tinelli juega para el ganador. Creo que lo que va a sufrir, si se termina esto en algún momento, va a ser el 13. Porque el que es dependiente de Tinelli es el 13. Una última y humilde reflexión. Después de la etapa Alto Juego. Y después de la etapa Caín y Abel. Marce, si estos muchachos te siguen tratando así y no sabés qué hacer, nosotros te hacemos un lugar entre Pardín y Julia para que pueda ser el mejor panelista de la historia. Durísimo. Esto es para Duro de Omar, ¿eh? Atención, ¿eh? ¡Ajimo, negro! ¡Durísimo! ¡Durísimo! ¡Durísimo!